Hola, ¿qué tal? Bienvenido. El día de hoy te traigo esta curiosidad que es nada más y nada menos que la réplica de un cassette Maxell XL2S, pero con la peculiaridad de que es una bocina Bluetooth. Es del tamaño de un cassette, la forma de un cassette, pero es una bocina. Bueno, vamos a curiosizarlo un poquito. Así es como lo venden o como lo presentan y dentro de las amenidades que trae, pues es una bocinita Bluetooth. Supuestamente puede reproducir 11 horas, tiene un micrófono integrado porque también te sirve como manos libres, a funda. El portacassette, pues es una caja de cassette normal. Y una payasada que últimamente han utilizado los medios digitales o los vendedores de medios digitales para vender. Esto no es más que un eslogan, ¿no? Alta fidelidad. ¿Qué carambas va a tener alta fidelidad? Algo de este tamaño, que tendrá unos transductores, asumiendo que es estéreo, que no lo creo, tendrá unos transductores muy pequeños. Entonces, bueno, con eso de que ahora hasta los servicios de streaming son de alta fidelidad, supongo que es la moda que inició el Super USB Cassette Capture, que también era de alta fidelidad. También dice que es de alta fidelidad. Aquí en el costado tenemos así como una simulación de cassettes, como si tuvieras una torre de cassettes. Y pues obviamente son las características. La primera, el eslogan de mercadotecnia, alta fidelidad. Tiene una base, reproduce 11 horas, tiene un sonido claro. Eso ahorita lo vamos a ver. Es Bluetooth, su caja de acrílico, cable micro USB, un puerto de auxiliar y Get Blown Away. Bueno, este es el eslogan de Maxell y eso es basado a ver si por, ah sí, Get Blown Away, que es de su publicidad de los ochentas. En la parte de atrás, pues tiene una foto, tiene aquí quien lo vende, aquí en México, sus características. Aquí ya tantos se quejan de que China es el país más contaminante del mundo y todo el mundo hace sus productos ahí. En fin, su FSSID. En la parte superior pues nada más dice Bluetooth, Rewind, y está raro porque está acá al frente, pero está de cabeza esto, como si lo vieras así. Bueno, entonces vamos abriéndola a ver qué trae por dentro. Supuestamente, como dice aquí afuera, pues nada más trae el cable, el cassette y su cubierta. Ok. Trae su cable de línea de entrada. Esto es, y ¿de qué longitud será? Ah, sí, es como un metro. Vaya, cuando menos, y se siente de buena calidad el cable. Entonces, bueno, al menos eso está bien. Su cable para cargar, no sé por qué les encanta estos cablecitos de 15 centímetros. Bueno, se les agradece, ¿no? Cuando menos, pero siempre hay que estar buscando una alternativa. Y su manual. Su manual de usuario. A ver, ¿qué dice? Tiene una bocinita de 36 milímetros, de 8 ohms, respuesta en frecuencia 20 hertz a 20 kilohertz. Ok. Técnicamente, pues sí dan esa respuesta, pero el que sea plana es otro rollo, ¿no? Pero, vamos, esto es, mienten con todos los dientes y descaradamente. El micrófono es homidireccional. Y acá está, ya empiezan con otros idiomas. Entonces, lo vemos. Este ni siquiera le pusieron su envoltura de celofán, es el puro cassette. Y vamos curiosiándolo. Bueno, la caja, pues sí, se siente un poquito más gruesa que la de un cassette normal. Déjame poner un cassette normal. Bueno, yo sé que en algún lugar tengo un XL2S, pero no, no lo encontré. Y vemos que efectivamente... Yo la siento un poquito más gruesa de lo normal. Y este es el producto en sí. Vemos que parece que solo tiene una bocina. No tiene el transductor para ponerlo como cassette. Esta es su base para que lo puedas poner de pie y puedas escucharlo. Bueno, aquí tiene el micrófono. No tiene las ranuras para identificación de cassette, obviamente. Que hubiera sido un buen detalle, ¿no? Si es una réplica, sería un buen detalle que pudiera ser eso. Bueno, el carrete no se mueve. Supongo que por... Como no se mueve, por eso dice acá. Que no incluye el lápiz para correr los carretes. Pero es porque están fijos. Supongo que es por eso. Aquí en el costado tiene la entrada USB. El botón de encendido y apagado. Bueno, el botón para todas las funciones. Este es el indicador. El indicador de carga. Y la entrada de línea. Y... Pues es todo lo que trae. Bueno. Lo voy a cargar. Lo voy a dejar cargando un rato. Para ver cómo suena y... Cómo funciona. Bueno, el indicador es claro. Se ve bien. Aunque... El ponerlo a cargar con su basecita abierta como que... Me pone nervioso. Sobre todo porque está muy ligerito. Y el cable... Está más pesado que el producto. Entonces lo va a estar tirando. Lo va a estar jalando. Además de que... Bueno. Vamos a dejarlo cargando un rato. Y ya que carga el indicador se pone azul y luego se apaga. Vamos a encenderlo. Ahí está buscando con qué emparejarse. Vamos a sacar esta cosa. Max LCS1. Max LCS1. Pues sí, hace mucho ruido. Pero de eso a que sea hi-fi... Es un... Es un salto de fe. Bueno, la cuestión es esa. Bueno, ya después de que la encendimos y escuchamos el ruidero ese de las instrucciones. Entonces el primer paso pues es encender la bocina. El segundo es emparejarle, conectarla. Y el tres es el que está de risa. Comience a reproducir su música en su dispositivo Smart. Y ahora siéntese, relájese y disfrute ese sonido de alta fidelidad. Dios, qué bajo ha caído la alta fidelidad en estos días. Pero bueno, este es el casete. Este es el dispositivo, la bocina. Que dice aquí Japón. Y de hecho en ningún lugar dice que está hecho en China. No aquí ni en la cajita. Ahorita vemos la cajita. Nada más aquí dice Japón. Y la cajita, si mal no recuerdo, en los cassettes de audio venía bien cortado todo, bien suajado los cartones. Y este como que le queda chico el cartón. Aunque es una réplica muy buena de cómo eran los cartones originales. Bueno, acá tengo una original. Esta debe tener como 30 años al menos. Y podemos ver la diferencia en los acabados del material, de la impresión. Y este es un papel con una impresión bastante mala. Este trae por dentro y por fuera, trae los colores. Este pues solo por fuera. Como solían ser los cassettes corrientes. Pero por lo demás, es muy similar. Es una réplica muy bien hecha. Algo que estuve revisando en este momento es que la base la puedes abrir en los dos sentidos. Y por lo mismo, la ruidola puede ir al frente o para atrás. Cuando lo pones para atrás, el sonido ya no te llega de frente y ya no lastima los oídos. Y bueno, puede tener otros efectos también más cómodos. Porque a la hora de que sale para atrás, pues da una ilusión de sonido. De que el sonido viene de otro lado. Entonces, cuánto menos no te sientes responsable de este ruidero. Era nada más para tener la curiosidad, la monería, la novedad. Ya sabes, ¿no? En realidad, no es que lo vaya a usar habitualmente para recibir llamadas o para escuchar música, ¿verdad? Bueno, está de este lado. Aquí tiene, supongo que es la entrada del micrófono. Esto no sé para qué sea, tal vez sea un reset. No viene indicado en el manual para qué sirve. Lo puedes poner con la bocina al frente o con el micrófono al frente. Y bueno, la verdad es que no le voy a probar la entrada de línea, la entrada de auxiliar, porque, pues, evidentemente, no lo voy a usar. Suena horroroso. Como era de esperarse. Ah, pero, definitivamente, High Fidelity. Bueno, pues, así es como suena la alta fidelidad digital, según esta gente de Maxel. Que, por cierto, no sé si es Maxel, porque tiene el logotipo. Bueno, pues, así es Maxel. Bueno, como sea. Este es el XLS-2 Rewind. XLS-200 Rewind Maxel. Literalmente es un audio cassette. Creo que es el primer audio cassette que literalmente es un cassette de audio. Entonces, pues, bueno. Hasta aquí esta reseña. Si quieres que lo revise más a detalle, igual ponmelo en los comentarios aquí abajo. Y de ser así, más adelante ya estaremos haciendo un detalle más de este cassette. Por lo pronto, vamos a revisar nada más los protocolos, las características que hacen especial. O que debían de hacer especial. Ok, Bluetooth versión 5. Sí, como lo vimos, se conectó sin problemas y no hizo mención de que no fuera 5. Entonces, debe de ser 5. Como novedad está interesante, está curioso el dispositivo. Y pues es una bocinita, nada más es para hacer ruido. No es, aunque diga que es Hi-Fi, la verdad es que ya lo escuchaste. No es Hi-Fi, pero ni por error. Tal vez más adelante haga un video. Sobre todo ahora que muchas empresas digitales están enarbolando la leyenda de Hi-Fi. Lo cual es inaurito. Digo, las nuevas generaciones pueden decir lo que quieran. Pueden decir misa, ¿no? Pero no hay manera en que el sonido digital pueda ser de alta fidelidad. Ni siquiera es fiel. Aún el lossless no es fiel. Entonces, bueno. Hasta aquí este video. Nos vemos en el que sigue. Y ya sabes, mantengamos sonando la buena música. Y obviamente estos no sirven para eso. Bye. Chau. 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 Chau.